¡Qué bajo! Yo le quería explicar que aquí tengo 500 quexales, ¿verdad? Entonces. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Guatemala, Lili Rivera. A un reto más aquí en la gasolinera, pero estamos hoy en... Bueno, oye, ¿estamos haciendo retos hoy en una moto o carro? No, no, claro. Hoy tengo ganas de gastarme 500 quexales por persona. O sea, por persona. Por persona. Lo que pasa es que mucha gente también cuando se hace solo moto dicen, ¡Ay, no malen que sean carros, no motos, porque motos... No, camionetas, camiones, trailers. Entonces, aquí estamos en Jalpatago, Jutiapa. Literalmente estamos a 5 minutos de El Salvador, literalmente. Pero pues nos venimos a esta gasolinera esperando que vengan aquí a alguien. Que nosotros podamos regalarle 500 por persona. Y saben, mi gente, y todos los que dicen que no, pues esos 500... Mi gente, les cuento que vendimos 10 reses. Acabamos de vender 10 reses, como se pueden dar cuenta, guachín, como tengo los zapatos. Sí, viene este. Tengo sucio. Hoy sí, la verdad, estamos trabajando fuerte. Es la fe ya ganadera y el 3, sí se puso a gusto. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que nos ha bendecido, ¿verdad? Entonces queremos compartir un poco con las personas, ¿verdad? Y gracias a nuestros ganados, ¿verdad? Y a ustedes que siempre nos han apoyado. Y pues ese es un momento que sigan apoyando los retos. Ustedes vieron, cambien el contenido. Y estamos con un contenido. Exactamente. Entonces vamos a hacer algo más divertido. Y espero que todos vean acá que todo esto es real. De hecho, ahorita estamos esperando... Que venga alguien, ¿verdad? Por lo menos, no sé, un camión. Aquí hay muchos buses que van a la frontera o una camioneta grande. ¿Vamos a echar la mano a un salvadoreño ahorita? Va, déjame. Un salvadoreño, a mí sí me hace un buen... Ahí entrando uno. Un enfoque todavía porque luego se enoja. Se hace con qué, con interés. ¿Quién le hubiera preguntar? ¿Quién son de la gasolidera? ¿Dónde nos va? Ya casi me pasa tirando. Aquí es normal que hay ganchadas que trabajan en gasolidera, ¿sabías eso? Sí, sí. Compa, compa. ¿Sabes? Buenas tardes. Yo la voy a atender. Yo trabajo aquí antes. ¿Hacia dónde se dirige, dicen? Para el Salvador. Ah, para el Salvador. El Salvador. ¿Papeles o 100 baros? ¿Cuál de los dos trenes? Las dos cosas, ¿viste? Sí, caballos. ¿Cuánto iba a cargar, compa? Sí, acá con. ¿Ah, sí? ¿Lo iba a foliar? Sí. Apague ese vehículo y va a separar una riquilla. A ver, amigo, ¿quieres jugar con nosotros un huevo? Basta, huevo. ¿Se anima a bajarse? Sí, claro. Se anima a bajar si él no está bajando. Ya, ya, ya. Voy a llamar a la policía. Es que me encanta la gente de aquí, es que es una ventaja. O sea, ¿cómo no le va a dar ganas? Ay, la mía es naranja, la mía es naranja, coche. ¡Uy! ¡Uy! ¡Gloria! ¡Ah, sí, de una, sí, de una! Y la que es buena, ¿también? Ya tienes competencia, ¿viste? No, también. No, no. No, 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 compa. ¡Ah! Agarre su carro y vaya. Yo le quería explicar que aquí tengo 500 que sale, ¿verdad? Entonces, con estos 500 no significa que yo le voy a foliar con 500 en su camionero. Quiero que sepa que usted se lo va a tener que ganar. Este reto, pues, se hizo muy viral en Guatemala el año pasado y lo dejé de hacer por cuestiones de que, ¡uy! ¡Mira un problema! ¡Ha sido todo el día hasta la gasolina de... ¿Cuánto iba a cargar usted, bro? ¡Cien! ¡Ah, son cien pesos! Bueno, mire, pues, le explicamos cómo es la dinámica. ¿No has visto nuestros videos de Ebony Rivera? No. ¿Han visto con ese Farruko Pop? ¿Tampoco? Ah, sí. ¿El Farruko, sí? Él es hermano de Farruko Pop. ¡Ah! Oiga, ¿por qué estoy chameando? Estoy como trabajador. No, pero mire, compa. Ahorita tiene la posibilidad y la probabilidad de ganar 500 baros en combustible. Todo lo que tiene que hacer es, este, vamos a hacer unas dinámicas, unos retos. No sé si le gustaría participar en todo. Bueno, la primera es sí y no. Usted no me puede decir ni sí y no. Yo le voy a hacer un par de preguntas. No, muchas, un par, ¿no? Muchas. Bueno, yo sé, nos vamos a rotar. Pero se tiene que poner pilas. Si usted gana ese segmento, le doy primero 100 para que usted recargue. Ajá, bueno. ¿De 100 en 100? En 100 en 100, ajá. Bueno. ¿Le parece la idea? Primera preguntita. ¿A usted le gustan las mujeres? A huevos. Ah, huevos. Eso sí. Sí, porque yo tomaba chico, compa. A huevos, sí. ¿Le entiende cuando habla Farruko Pop? Más o menos. A huevos. Vamos a ver, a ver, pregúntale vos. ¿Usted es original de El Salvador? Nelson. ¿A qué va El Salvador? A turistiar. ¿Es turista? Fíjate que a veces vamos. A veces. ¿Vamos a su familia, compa? Es de aquí, de Villanueva. Villanueva. Tiene cara de venturas. Pues. ¿Te parece el yo, el dureño? ¿A qué sí? ¿Es poco? Es poco, poco. Pero ahí vamos, güey. ¿Es Villanueva? Tristemente, todavía no. ¿Dónde la encuentra? No. ¿La dejamos pasar? ¿La dejamos pasar? Le hicimos un montón de preguntas. Se la rifó, se la rifó. Aquí están los primeros días para cargar. Gracias. Bueno, vamos con una piedra, papel o tijera, tres de... ¿Dos de tres? Dos de tres, ajá. Tiene que ganar dos veces y... Tiene que ganar dos veces, ajá. Sí. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Quién le estándo? Piedra, papel o tijera. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah, siempre! A mí ya se le metió el teléfono así, muchachas. ¿Sabes dónde lo tenían metido? Sí, a ver. Prense, preste, quiero sentir. ¡Moharra, compa! ¡Eres rico, güey! Bueno. ¿De qué estarán hablando? Dicen eso. Ah, bueno. ¿Quién era papel o tijera? Si te hagas ahorita, lástima. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah, siembra! ¡A huevo! ¡A huevo! Dele a los famosos, ya estábamos 200. Ahora vamos con algo, pues, súper sencillo, súper fácil, ¿verdad? Justo, nada. Es un poquito aquí de Guatemala. Yo sé que usted hace muy inteligente. Sí, ahí vamos, sí. Pensar eso, sí. Sí, canten pedacito de lengua nacional de Guatemala. Guatemala, feliz que tú salas. No, pero para ganar jamás en Perú. Para ver, acá está un pedacito. Ahora, esta pregunta como que es fácil y si no la sabes en dónde ha vivido. ¿Cuál es el presidente actual de Guatemala? Ah, la verdad. ¿Saber en dónde vive? Vamos a ver, ya maté y ya salió. Sí. Ah. Ah. ¿Cómo se llama? No, no me la he sabido. Sí. Vamos. Otra pregunta más fácil, ¿verdad? Bueno, le perdonamos esta pregunta. Evelyn, Evelyn. Evelyn, Evelyn. ¿Entonces aquí vino a Guatemala? A sufrir. No, le va a hacer esta pregunta más fácil. Bien, en este calor. ¿Cuál es la palabra de Jutiapa aquí? La palabra que si usted es Jutiapa, la tiene que decir. Yo que soy comanera, la sé. Debajo. ¡Eh! Debajo, la amo, la verdad. Dice qué significa, pero yo siempre digo. Ya, mucho, mucho rollo ya te leo. Ahora, tercera y última pregunta. Yo creo que esa sí la sabes. ¿Cómo se llama la frontera que está en este momento? ¿A 5 metros? ¿Qué separa Guatemala? Ah, ok. ¿El Salvador cómo se llama? La aldea de Mayamengo, con las chinamas. Bien, 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 bien. Me había pecado que no se la supieran. Sí, a mí. Y para allá va. 300. Gracias. Hay dos horas. Todavía hay 200. A ver, si se quiere ganar estos. Hagamos uno que gane los 200, pero pongámoslo un poco más difícil. Bueno, chicos, entonces, ahorita para ganarse, esta ronda vale por dos. Para ganarse 200 pexales, y fuleamos, o sea, es el fuleado, 500. Nunca dicen que fuleamos tanques grandes, es una porfa, ¿verdad? Es una porfa. Y yo que tengo una camioneta, casi me gasto como 28 galones. ¿Cuánto de cuánto es el de Euron? Pues, este es de... Es de 30 galones. 30 galones, ¿sú? ¿Qué tanques son? Sí. Ya, dénme ver. Bueno, ahorita les voy a hacer las preguntas. Este hombre, le ocupo que le hagas preguntas difíciles. Así que es el momento. Vamos a ver qué he vivido en Guatemala. ¿Cuál es la comida tradicional de Cobano? Hay hambre, no. ¿Cuándo dan fiembres? La Semana Santa, no. Yo creo que sí. Solo la Semana Santa. Ya para mí me siento eso. Bueno, te preguntas. El himno nacional de El Salvador. No es el que es parecido a México, güey. No. México no se ha vivido. El Salvador ha gritado, no se ha de rayo. No, no me lo sé. Ay, ay, ay. Ya me robé tres. La última, compa, la última. Si no, pero se lo siento. Bueno, usted solo va a sacar la pura orilla nada más. ¿De qué color cree que trae la... Ella? Vamos a ver, blanco. Blanco, no. No trae. Con ese color de narga se descarga, ¿no? No trae, no pone. Bueno, pero se echó 300 baros. Felicidades. Gracias. Ah, ya vemos el muchacho. ¡Selicio! Aquí tendría que estar trabajando. Bueno, Atalito, guarde el dinero Atalito. Yo creo que ya es momento de... Buenas tardes. Un quechal para llevar por... ¿Puedo echar 300? Aclaro, súper. ¿Súper, va? Sí, sí, sí. Con permiso. Ay, no, pues, chale, joven. ¿Cómo se siente ahora de ganar? Atalito, tenemos un ganador de acá del... Del oriente. Pues, la verdad, calidad. ¿No va a decir de abajo? No. El play, ¿estás mexicano o no es mexicano? El play es mexicano o no es mexicano. No, ya le digo de Poppy, ya conoce, ya me fregó el... No, ahí nomás, ahí ya. Bueno, enseñemos la válvula, va ahorita en los primeros. Normalmente con 70 u 80 hemos llenado motos, pero ahorita es diferente porque... Iban 500 asesinados, pero el amigo dice que es piambre en la comida típica de Cobambos. Y yo, impactada, quedé ahorita. Y de verdad, ¿cuál es la comida típica de Cobambos? El... El... El caquit. Es el tío. El caquit es el tío. El tío no. El tío es comida tradicional de nuestro bello Cobán, Nalta Verapaz. El caquit es de San Cristóbal y Santa Cruz. Ya vieron, ya vieron cómo nos hay. Sí, sí, no. Dios mío, tengo analfabetas aquí a la par mía. Es que él solo se dio kinder, el ator solo se dio kinder y se cayó cuando nació. Y se fue a ganar al mercado discos de eso, trabaja, te lo juro, eso fue su primer trabajo. Bueno. ¿A qué estarlo, tada? Ahí está. Ahí está, tío, a tu papá, ¿qué estará, qué estará, qué estará, qué estará, ¿eh? Ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Ahí mire, bro, ahí enfoque para que miren que sí cumplimos. Sí, se les echó cabal. Sí, bro, pero que solo 9 galones le entró. Ahí estamos. Bien. Ahí estamos, bien. ¿Eso qué le compra? Sí, olvido, mi querido. Bueno, ahí lo va a pagar él. He extrañado estos retos, muchachito. Recuerden compartir, darle like y comentar a dónde más quieren que vayamos. Comenten aquí, mi gente, próximamente Petén. Vamos a estar yendo al occidente, ahorita estamos en el oriente. Vamos a estar aquí dando vueltas en todo el país de Guatemala. Vamos a ir a México, El Salvador. De hecho, ya nos dirigimos a El Salvador. Gracias, mi gente, por ver nuestros videos. Dejen sus like aquí, sus comentarios. ¿Qué lugar más quieren que visitemos? ¡Vámonos! 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 Gracias.